Hola amigos y buenas tardes, ya estamos acá en casa de Eddy, ya que hoy sí ya, gracias a Dios, ya está aquí con nosotros y ahorita él va a echar su almuerzazo, su gallinita, saluden ahí chicas, todas las chicas, todas, chulas va ahorita mi chulita, ahí sí que, ahí están las chicas ya despachando lo que es el pollito pollo criollo, doña Cristi, pollo criollo, criollo, wow, bueno, hoy sí va a estar feliz, ahí sí que, ahí está doña Cristina despachando ahí está doña Carmen, también están las hermanitas contentas, ahí están las hermanitas mirando si ya se murió la gallina, pero hoy también hoy sí, hoy sí va a dormir Eddy, aquí con nosotros ah, sí, ya, ya está aquí con nosotros sí ya vamos a, cal de gallinita, cal de gallinita crío allá ven ahí, gracias, para llegar a las chicas, que ellos los hicieron, verdad, porque no están ah, sí, se entiende, ahí sí para eso estamos acá nosotros, para ayudarnos unos a los otros así como mal, sí ¿y su esposo cómo no va a ir acá, eh? ah, sí, tiene que ir, pues bueno, pues ahí están las dos chicas, haciendo el fresco es malo, en cambio ya es señora, doña, aquí está tu don ahí está mi doña, y aquí está tu don ahí está mi, don, ¿cómo le llaman? ¿cómo le llaman? don Panchito don Panchito va, pues va a dejar doña Carmen, ahí sí que ahí está el pollito, y este ha salado, ¿eh? para Eddy, para Eddy, para que no tenga nada de casa sí, como ella se le gusta sí, solo así le gusta vaya, pues ahí sí que echando el arrocito y aquí está el arrocito, ¿eh? ahí sí que, pura delicia sí, chula ahí sí que, ahí está el arrocito, ve amigos, cómo salió, bien pintillo y aquí está lo que es el plato ya hecho y derecho wow, Marlin, ahí es Marlincita hola ahí está ahí atando, las bendiciones ahí sí no se va, hombre, ahí está todavía ya se nos escapaba la gallina ya se escapaba, doña Cristi vale, vale, ahí va a aparecer, vámosle pues otra sí voy a ir a enfocar allá afuera un poquito y ahorita regresamos bueno, pues ahí sí que ya ahí viene Daishi, ya dale su comidita a Eddycito sí, ajá ah, sí, está sabrosísimo mira, yo ya no espero ya que él ni viene, me dan a comer porque ya hay hambre, va yo ya tiene hambre, ya no, 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 no Tienen una fiesta familiar, entonces ahí que comenté con él, pues ya como, usted sabe, va a una fiesta familiar. Ah, sí. Entonces ahí hicieron un almuerzo, entonces ella fue a convivir un rato ahí con sus papás. Ya un ratito, pues también yo voy a llegar ahí con mi esposa. Por eso que ella no está aquí. Sí, es cierto. No vayan a pensar, ah, ahí no se la invitó y no, no es eso. Bien. No, que ella no. Ah, entonces no está. Sí, está almorzando con sus papitos, ya que hoy es un día domingo familiar, porque los días domingo es donde se junta toda la familia. Ahí está. Hoy, hoy dominguito, digo yo. Yo siempre voy también, pero por el día de hoy como teníamos que ir a traer y todo. Sí. Al ratito llevo yo. Al ratito, ahí está minguito, digo yo. ¿Cómo es que empezó a acompañar? Ahí está papá, ahí. Qué chévere. Primero va a comer aquí Giovanni y después se va a ir a comer aquí. Solo que yo iba a ser mirada hasta el baladito porque yo iba a ir a pie. Ah, sí. La vería. Solo una vez, uno tiene que salir. Tiene que salir. Ahí está, yo leí cuajo. Ahí está, yo jugando jugando con el chepete. Ah, sí, yo también jugando jugando jugando. Ah, qué pecado yo le salí, papá. Bien, ahí está. No sé, sí, ahí en tu viejo. ¿Qué apostamos? No. Ah, qué sencillo. Sexta joye. Sí, porque ellos sí fueron con los espectadores. Sí, ellos sí. ¿No echaron un videíto ustedes ahí? No. No, qué fue. Es que no se podía pasar, dice yo, el chefe. Si no se quitar. Ah, no se podía. Así hubiera estado con el telehojo grabando, ¿ves? Solo un pedazo. Ah, sí, el genitillo, ven. Esto ya que llegue un ebrio que tenga un cosco. Va, pues. Ah, sí, está durito. Y ahí está, ya, anda. Hoy sí, calidad va a carnal. Hoy sí, en casita. Como es que uno se siente más tranquilo en casita que cuando está uno en el sanatorio. Mira, no te la pasas tranquilo, bueno, porque yo ya sí sentí que rico ahí. Es por el aire acondicionado que está ahí. Sí, pero ya, para hoy sí me sentí aburrido. Ajá. Ahí sí que, gracias a Dios, solo fue una noche que se durmió Eddie allá. Y esta noche sí ya se va a dormir con su esposita y su nenito. Sí, bueno. Sus chiquitín, sus familia, su familia, como dijo el suscriptor Bayoa, mi familia, dijo que sus hijos y todo ya, hermano. Mira, venían todas. Ajá. Sus dos sigas con él. Sí. Pero tiene todavía dos, dos, dice que tu donas. Dos más grandes. Dos más grandes. Sí. Bueno, pero en fin, ahí están. Ahí está Kibito también. Oh, quedó bien. Con que falta gente aquí en la mesa, mire yo. Pues si no, deja más, te lo has parado y me siento yo. Coma, Marlin, coma. Cristi, ya te estás sintiendo. Cristi, papá, pues ahí sí que, ahí viene con su comida también. Ahí sí que ahí están todas las porciones, eh. Todos por iguales. Todos igualitos. Ninguno lleva más. Ahí yo, niño. Nomás dos, dos pedazos lleva Chepe en la bolsa, ya. No, no más ni yo. Ahí está mi nena, ahí está ahí tu cara a Chepito ahorita. Que no me sigo porque ya estás violando. Ay, Dios. ¿Cómo, Aña Cristina? No dormí casi nada. Nada, dormir. Ah, no puede. No puede dormir uno como no es ni su cama y agullazón de enfermos. Ah, no duerme uno. Ah, no, no duerme pues. Ya las seis de la mañana estaban naciendo los bebés. ¿Naciendo los bebés? Estaban haciendo cesárea en las primeras. Ahí está uno todo el día y un mes puede estar, ninguno sale normal. Nada. Todo un poco, eh. Ahí sí que, ahí sí. no se puede solo uno se podría quedar no aceptaban bastante como no aceptaban los ocho como también tenían que venir a ver la casa si es cierto y había visita también ahí tenían que venir ah si ahí fueron atendidos bien y ahí está Ledisito hola este amor que pasó Ledisito está contento con su papito mira que está su papito ahí está su papito ayer no durmió con usted ayer si no durmió hoy si ay no chiquitito se puso sentimental siéntense 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 doña Carmen siéntense aprovechar el caldito de gallinita yo estaba comenzando cocinando si ahí estamos todos también así que cada día esa pared va levantándose más si gracias a Dios así que pagos en vivo ahí puede podemos estar bloqueando con Yoba bailando nadie nos va a mirar no si es que si en vez de nosotros bailamos a veces pasa personas va a Yoba ajá y uno se chivea vamos a bailar mande un beso a todas las muchachas un beso a las recién nacidas está sacando su verdurita va a pedicito ahora usted quiere mándale un besito a todos ahí que nos ven a todas las patojitas vaya pues ahí sí que qué bonito se mira la mesa allá está mi esposa allá está mi esposita ahí está ahí sí que a disfrutar el almuercito sabroso así del susto lo que pasa es que como más la sangre que derramó de su pie pues y te pusiste bien el agua quien no ya creíste ahorita este ahí en la Perulla lo va a hacer ay Dios es que mañana con el estabilizador mandarlele a la mano las cuatro de la mañana las cuatro Giovanni presentate grupo completo presentate a ver a ver cómo le pelizcan a Chepe y a Ken así que nos vamos a esperar entonces y así que muchas gracias amigo por vernos y adiós adiós también no 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 no